Muy buenas noches, Colombia. Bienvenidos, como siempre, a su sorteo de la Lotería de Boyacá. Hoy es sábado, 19 de marzo del 2022. Mi nombre es Gisela Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida a este sorteo número 4407. En la noche de hoy, usted puede ser un próximo millonario con la Lotería de Boyacá. 10 mil millones de pesos estamos jugando en este momento, así que tenga su billete a la mano. Puede ser un millonario con la Lotería de Boyacá. ¡Que rueden las balotas! En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Junta y el delegado de Acuestas Permanentes. Recuerde que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie, las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie, y la sola serie del premio mayor. Y recorremos que el nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá juega con un millón de 24.199 millones de pesos, donde se tiene, por supuesto, la gran alegría de contar con un grandioso y espectacular premio mayor de 10 mil millones de pesos. Por supuesto, se puede ser el próximo millonario que nos trae el Lotería de Boyacá. Se puede comprar su billete siempre con su lotero de conexión y también a través de todos nuestros canales digitales. Para los números de la suerte y una Lotería de Boyacá puedes marcar la diferencia. Siempre comprando el billete, deja que tus daños de ganar se apoderen de ti. A través del dinero y de la suerte es posible con nuestra lotería, pues es muy sencillo. Vamos a conocer el ganador de nuestro premio mayor colombiano que se llevó para su casa. Nuestro premio con el número 7277 de la serie 264. Verifiquemos juntos el número 7277 de la serie 264. Gracias. 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 Gracias.